Y dice no, no need fico don't, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need fico don't, rock that run, that this how we're from Y dice no, no need fico don't, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need fico don't, rock that run, that this how we're from Dale, dale Esa tipa Yo no entiendo el hilo Tú me gustas un paquetón Pero no entiendo cuál es la razón De hablar de Redao si no eres de Japón Te invito al cine y al faro a Colón Y tú solo quieres para el malecón Te compro un radio, una televisión Un juego de sal, uno de habitación Y tú solo dices Dime, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco Y yo a ti no te entiendo Háblame claro Dime, mami, qué tú dices Tú a ti no te entiendo Y tú me tienes loco Háblame claro Pero habla con esa tipa Galáctico La DR1 Yeah Habla con Wabi Que yo no se hable en Glemontra Y se haudan un lindicatón Que yo no sé en la boca Tu eres la que me hable redado Y ahora yo soy un canalla Es que así no vamos a llegar a ningún lado Muchacha, es que tú Oye, nada, que yo entiendo Voy a tener que pagarle a un traductor Porque no vamos a entregar Mami, el negro está rabioso, me quiere tu azúcar y tú no se lo das. Esa morena está sabrosa y cuando tú la tocas, ella se vuelve loca. Mami, ¿qué será lo que quieren vivir? A mí no me importa, lo que quiero es esa loca. Mami, ¿qué será lo que quieren vivir? Yo lo que quiero es esa loca. Mami, ¿qué será lo que quieren vivir? Get nasty, get freaky, you sexy, you vibe. Get nasty, get freaky, you sexy, you vibe. Go, 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 girl. Go, 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 girl. Go, 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 girl. Go, 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 girl. Go, 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 go. Easy, no, 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 no. No, 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 no. Tú eres la que me hable redajo y ahora yo soy el canalla. Tú eres la que me hable ruedao y ahora yo soy un canalla Tú eres la que me hable ruedao y ahora yo soy un canalla Santo, pero habla con ella y quiero que esta tipa es un lío Oye, suélteme a mí, arranque por ahí que yo de aquí O para el buco o para la rampa, yo no sé Pero es un solo corredero que voy a armar hoy Suélteme a mí, suélteme a mí